...de personas cercanas a ti, lo vamos a abordar en un segundo, pero le quiero dar un consejo hasta ahora, porque el otro día vi algo increíble, saqué mi smartphone para tomar una fotografía, pero nunca encontré la aplicación, me perdí un gran momento. Lo bueno es que eso cambió desde que tengo mi smartphone, que se adapta perfectamente a todos, pero todos mis gustos. Nuevo Nokia Lumia 505, encuentro lo exclusivo en claro, con Windows Phone, pantalla 3.7 pulgadas, cámara de 8 megapíxeles, llévalo a costo cero, contratando tu plan multimedia ultra pro de 23 mil pesos mensuales. Yo soy claro y me gusta, y Pablo Maquena va a recibir, por supuesto, también hay muchas personas del medio televisivo que quieren...